Muy buenas tardes y muy buenos días, dependiente de lo que, de donde usted está mirando ese video. Mira, mi nombre es Nixon Cadet, estoy trabajando por la escuela que se llama Engieres. Hoy nos vamos a aprender conjunto, disfrutar conjunto. La lección de hoy, el título es Ser y Estar. ¿Sabes? ¿Se ve cómo lo usa? Vamos a ver. Aquí, cuando uno está hablando de ser, refíjate, refíjate, refija usted a ese, esta palabra, doctor y junior. Señor, ¿qué hace? Eres un doctor. Es, es el verbo ser. Pero luego, nos vamos a ver el verbo como conjugación, pero seguimos aquí. Para hablar de datos, ocupación, característica, horas, o sea, tiempo, origen, es decir, que es donde uno viene. O sea, la relación, es como decir, la amistad que uno tiene con otro. ¿Qué usamos? Tenemos que usar el verbo ser. Bueno, y también, el otro verbo que nos vamos a conjugar juntos hoy es el verbo estar. Como ya dice el título, ser y estar, estar se usa para hablar de posición, o sea, locación, pero eso se escribe de manera diferente en español. Por ejemplo, we use ser to talk about date, occupation, característica, time, origin, relation. And we also use estar to talk about position, location. In English, you may use both to meet because they are synonyms, position and location. And also, we use estar when we want to talk about action, condition, emotion, also the manner here. We can use estar to talk about this. Bueno, la diferencia entre ser y estar es eso. The difference between ser and estar, los dos se traducen como to be. Bueno, voy a escribir eso para usted. Aquí, cuando dice ser, ¿qué significa? Significa to be. Y cuando dice estar, ¿qué significa? Significa to be. Bueno, ustedes que son nativos de idioma inglés, o sea, nativos de idioma francés, you know that it's not the same. In English, we just say to be. To be is to be. But in Spanish, we have ser, estar, both of them means to be. We have haber y tener, both of them mean to have. So those, we're going to see them in the next class. Let's continue. Like I say, we have some examples here when we want to talk about ser. For example, if I'm going to say, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la ocupación mía? ¿Cómo contesto? Yo soy profesor de inglés, pero en la pizarra que tenemos aquí, hoy es viernes. ¿Cómo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? What's today's? What is today? What day is today? Ah, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? What day is today? What is the day? So which day is today? ¿Qué día es hoy? Soy profesor de idiomas. I am a language teacher. Okay. ¿Dónde eres? Where are you from? Ah, yo soy de Haití. Yo soy de Bené. Yo soy de Jatay. Yo soy de Florida. Yo soy de Istambul. Yo soy de Venezuela. Yo soy de la República Dominicana. Pero, ahora, ¿qué hora es para pedir las horas? To ask about time. What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? ¿Dónde eres? Where are you from? Soy profesor de idiomas. I am a teacher. What am I teaching? I'm teaching languages. Okay. I'm a language teacher. You may say I'm a languages teacher because you're teaching many languages. But here you can just say I'm a language teacher because you're teaching language. If people go, if people want to go in details, which language they're teaching may provide more explanation. Alright. So, let's move. Ahora, ahora, podemos terminar así, ser, estar, y solo se queda, dice que poco hoy, el profesor me está dando curso acerca de ser y estar. Ahora, no es así, porque tenemos que aprender cómo se conjuga el verbo. Dale, dale, conuntos. Soy. Los pronombres, como que hay un profesor que se llama Junior. Luis S. J. Junior. Él es un profesor lo mejor que tenemos aquí. Siempre él dice, siempre, a él le gusta decir que cuando uno está hablando del verbo to be, when somebody is learning a language, you have to master the verb to be because it's a very helpful verb. Okay. And the first thing he always requires, he usually says, you need to know how to use the pronouns. We say pronombres in espanol. In English, we say pronouns. Let's see together. The pronouns are yo, tú, él, ella, usted. Pero, ¿recuerda usted algo? Usted. Usted. Se usa solamente en España. We use usted only in Spain. En América, o sea, los países Latinoamérica, se usa solamente él, ella, pero usted no se usa. Ahora, seguimos, nosotros, vosotros, ellos, ellas. Aquí está, ustedes. This is a third person plural that is also used only in Spain. Now, look at the verb. This is the verb to be. This is the verb to be here. Okay. So, you look at me. That's the verb. Okay. Those are only the pronouns. Alright. So, yo soy. Yo puedo decir un doctor. O sea, un médico. Vale. Como aquí, cuando uno está hablando de ser, se refige a esta palabra como técnico. Doctor. Doctor Nixon. Señor Doctor Nixon. Vale. Y ahora, hablamos acerca de estar. ¿Cómo habla de la temperatura? ¿Cómo habla de la manera? ¿Cómo te sientes? Cosas así. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Muy bien, gracias. Ok, bueno. Vale. Para hablar de la locación. De un sitio que es donde uno se queda. To talk about a position, a location, a place where someone is, we have to use estar. Ok. Y también. Y también. Y también significa, of course. And also, to talk about emotion, you probably have to use, not probably, you certainly have to use estar. Bueno. Ahora, let's see the verb estar. Again, I'm going to refer to another top teacher we have here. His name is Rahim. His name is Rens. He's a very great French, English teacher. He also mentions all the time, you need to master the pronouns. You, to, you, to, her, ella, usted, nosotros, vosotros, vosotros, y recuerda. Remember one thing, in Spanish, we use the O final to talk about masculine gender. And we use the O final to talk about feminine gender. And if we want to drop it to plural, we only add an S. That's masculine plural. And here, this is feminine plural. Ok. So, those things, you will see them in the following class. Ok. Ok. Ahora, aprendemos el verbo estar conjunto. Yo estoy. Tú estás. Él, ella, usted está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos, ellas, ustedes están. Yo estoy muy contento hoy. Ya. Porque yo tengo una camisa muy bonita. Y mi hermano me ha dicho que Nixon, tú te pareces muy chévere, muy lindo. Muy, ay Dios mío, me falta parar la parada de eso. Mira, fue Nixon que había en la clase de hoy. La diferencia entre ser y estar. Y aquí hay algunas preguntas. ¿Dónde estás tú? Español es un bit like, you know, could confuse you. Because in English, the sentence structure is the subject, the verb, object or complement. But look at Spanish. ¿Dónde? This is a question word. This is a verb. And that's the subject too. But believe me, this is a great Spanish. Ok. ¿Cómo está la temperatura? How is the temperature today? How is the time? How is the temperature? How is the weather today? Estás guapo. Ah. Mira, aquí hablamos de guapo. Un hombre guapo, una mujer guapa. And remember, be careful with this. Guapo. En los países Latinoamerica, en South America, guapo guapa means angry. Eres muy guapo conmigo. But in North America, in Mexico, or in Spain, guapo guapa means bonito, bonita, lindo, linda, belleza. Very nice, beautiful, handsome. Ok. So, I don't want to go into details. Please, take a look here at the last sentence. Estamos feliz de... Estamos feliz de estar aquí. It's mean, we are very happy to be here. Here we're using estar to mean to be. Ok, people. Ahm. Fue un placer. Fue un placer. Fue un placer. Estoy muy contento para estar aquí, hacer este video, para llevar un poquito de ambiencia donde tú, donde, donde estás. Y entonces, disfruta, amar el video, compartir el video, y dejar un comentario para mí, para que avisarme lo que tengo que hacer más. Adiós amigos. No, no. No, no. Gracias. Gracias. Gracias.